Ahora sí, ya parece un hecho que Lewis Hamilton tiene sentenciado el campeonato 2018 de Fórmula 1 y con ello conseguiría su quinta corona de su carrera deportiva. Ferrari ha pagado caro la falta de concentración de Sebastian Vettel, los errores que ha cometido el piloto alemán, las pifias que ha hecho también la escudería de Maranello, como la de apenas hace unos días en la clasificación de Japón, y bueno, a reserva de que gane algunas dos carreras más o quizá menos, Lewis Hamilton se coronaría. Para que eso no sucediera, Vettel tendría que ganar 100 puntos y además Hamilton tendría que llegar sexto en tres carreras y quinto en una, lo cual, como ustedes saben, resulta prácticamente imposible. Así que esperemos que tanto en Estados Unidos o en México, Lewis Hamilton, sobre todo aquí, pudiera coronarse como campeón del mundo por segunda vez consecutiva a lo largo de su vida. Es cuestión de días.